Hay una tregua, pero no hay acuerdo todavía en torno a la presencia de los buques pesqueros de arrastre en el puerto de Bahía Blanca. Ayer se realizó una segunda reunión entre los intendentes de toda la zona con las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y por ahora no se llegó a un consenso para destrabar el conflicto. Fabián Literas ayer no estuvo presente, pero sí en las reuniones anteriores y por supuesto está al tanto de las negociaciones. ¿Cómo marcha esta búsqueda de consenso en Buenos Aires? Nosotros estuvimos en distintas reuniones en La Plata y en Buenos Aires. Las posiciones son difíciles de compensar teniendo en cuenta que hay una posición que tiene principalmente el municipio de los pescadores de Montermoso y algunos municipios de la región y que tienen que ver con la incidencia de la pesca en Rincón y la postura de los pescadores de Bahía Blanca junto con el Sindicato de Alimentación y un figurífico, Guaygulf, que es el que da trabajo a 150 familias en Ingeniero Guay y se está tratando de conciliar intereses que en principio son contrapuestos. Se hizo un cuarto intermedio hasta el día jueves que un poco la idea es seguir trabajando las partes interesadas en el tema para ver si se puede llegar a una solución. No se discute la legitimidad de la medida, es decir, las partes no están discutiendo en que esto es una medida que está autorizada. Lo que hay que tener en cuenta es que el cuidado del recurso tiene que ver con la posibilidad de intervenir fuertemente en esa zona o no. No, lo que nosotros tenemos que tratar es porque también es cierto que pareciera que es Bahía contra el resto. En realidad cada uno de los municipios está exponiendo una postura que tiene que ver exclusivamente con la posición de sus pescadores. Y nosotros en Bahía Blanca estamos defendiendo una postura claramente que tiene que ver con lo siguiente. La protección del recurso está garantizada, la legitimidad de la medida conteste y están todos de acuerdo. Y el agregado que nosotros tenemos en nuestra ciudad es que Ingeniero Guay, en una zona y con personas que históricamente se han dedicado a la industria pesquera, ven la continuidad o no de su fuente laboral en 150 familias. Entonces, lo que nosotros decimos es, nosotros defendemos la postura de proteger el recurso, pero también necesariamente debemos ponernos también del lado de los vecinos de Ingeniero Guay que trabajan en la industria y la posibilidad de que esta fuente laboral se mantenga en el futuro.